Y esta es una buena noticia para las mujeres, está a punto de ser ley de la república, un proyecto que les rebaja considerablemente las semanas de cotización para la pensión. Fue mi pensionería antes, yo creo que este año. Así como María Inocencia, serían miles las mujeres que se beneficiarían con la aprobación del proyecto de ley del presidente Mauricio Liscano, con el que se disminuyen las semanas necesarias de cotización para su pensión. Esta es una gran noticia para todas las mujeres de Colombia, mi proyecto de ley que reduce de 1300 semanas a 1150 semanas para que las mujeres de Colombia se puedan pensionar y tengan equidad con los hombres, ha sido aprobado por las mayorías de la comisión séptima en tercer debate. Porque así hay esperanza de pensionarse uno. Me parece justo, porque pues digamos la carga laboral y carga de vida de la mujer es más fuerte que la del hombre, porque pues tiene ella más roles. Me parece excelente. ¿Por qué? Reduzcan, porque es que la pusieron demasiadamente alta. Porque es que de verdad que uno ya de los 60 años para Río, uno ya no tiene salud para trabajar. 150 semanas menos, pues las mujeres que empiezan a laborar ya grandecitas, no tan jóvenes, pues van a lograr su pensión. Con el tiempo que me queda, pues dedicárselo a mis hijos al hogar. Este proyecto, al que solo le resta un debate en el Congreso, pretende que haya más equidad entre mujeres y hombres. Esto es un gran triunfo para las mujeres colombianas que por mucho tiempo han sufrido esa brecha que existe y esa diferenciación que existe entre hombres y mujeres. Hoy existe una gran inequidad. Mientras el hombre tiene 62 años para cumplir 1.300 semanas, la mujer solo tiene 57 años. Esto lleva a que las mujeres en Colombia hoy se pensionen tres veces menos que los hombres. Se tiene previsto que en los próximos días este proyecto se discuta y vote en plenaria del Senado, donde hay un ambiente favorable para su aprobación. De inmediato pasaría a sanción presidencial, donde se confirmará como ley de la República.